En un masivo acto celebrado recientemente en el local de la seccional del PRM en el Bronx, las seccionales del Partido Oficialista en la circunscripción 1 de Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Conérico y Pensilvania, reconocieron la labor del cónsul general Eligio Jaques, a quien los presidentes de la organización en esos estados le entregaron un pergamino resaltando los éxitos y logros de su gestión en el 2021. Partido Revolucionario Moderno, PRM, seccionales de la circunscripción número 1 del exterior, otorga honor al mérito al compañero Eligio Jaques por la magnífica labor como cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York y en los estados de New Jersey, Pensilvania y Conérico, por ser un líder solidario comprometido con el fortalecimiento de nuestro partido y con el desarrollo y bienestar de la comunidad dominicana en el exterior. Dado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, a los 13 días del mes de diciembre del año 2021, firman Neftalí Fuerte, presidente de la seccional de Nueva York, Lucilo Santos, presidente de la seccional de New Jersey, Agustín Ogando, presidente de la seccional de Conérico y Nelson Filippo, presidente de la seccional de Pensilván. Jaques agradeció el reconocimiento y aprovechó el momento para resaltar los logros, la transparencia y la lucha contra la corrupción del gobierno y el partido. Pero hemos tenido una mancuerna durante estos 16 meses primeros de gobierno, de manera que esto es una decisión genuinamente perremeísta, o sea, es la dirección del partido que nos ha planteado hacer este reconocimiento y nosotros encantados de la vida de recibirlo. Es una muestra de madurez de parte de la dirección partidaria de estos estados de aquí, de Estados Unidos. Aprecio mucho su determinación. Yo creo que, si somos sinceros, a mí no me desagrada. Con una asistencia de más de 150 personas, entre ellas dirigentes de su partido, empleados y funcionarios del consulado, así como amigos y familiares, el representante consular dominicano recibió los elogios de sus compañeros de partido, quienes también les reconocieron la solidaridad que él ha tenido con los problemas que aquejan a los ciudadanos y ciudadanas de la diáspora. El reconocimiento es valorar positivamente el trabajo que había venido haciendo nuestro consul Luis Elijo Jaques. O sea, en beneficio de la comunidad dominicana en el exterior. Y esto se ha extrapolado, porque esto no es el que de Nueva York, porque a la circuncisión número uno, políticamente hablando del PRM, verse fortalecido con el apoyo que nos ha dado el presidente Luis Abinader y el trabajo de nuestro consul, esto se ha extrapolado a la circuncisión dos de Puerto Rico y Centroamérica y el Caribe, como a la tres de Europa. Nosotros hemos sido, como te digo, un puente para que vayan soluciones también. Y este ejemplo de cómo gobernar con el liderazgo local, es lo que queremos que entiendan los demás funcionarios diplomáticos en el exterior, que deben afianzarse y apoyarse en el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno en cada una de sus demarcaciones. El acto se inició con los signos de la República Dominicana y el PRM y la dirigente Altagracia Sol de Vila hizo una invocación religiosa. La bienvenida la dio el ingeniero John Sánchez, secretario general de la Seleccional en Nueva York y actual director del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior Index, ofreciendo su testimonio sobre su relación de trabajo con hackers en la entrega del equipo que ha acompañado la gestión del consul para ayudar a lograr el éxito al frente del despacho diplomático. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.